Tuvimos una reunión tripartita porque era imprescindible que esté el intendente, nosotros y la cooperativa, para definir la deuda que mantiene la institución con bomberos. Estos son fondos recaudados ya oportunamente en abril, mayo, junio, corresponden a la anterior gestión que estaba en la cooperativa. Nosotros teníamos esta reunión última con las autoridades para definir cuándo se va a pagar. Estamos hablando de 40 millones de pesos pagados por la sociedad Rawson en cada factura. Quedamos en 30 días de volver a reunirnos ya para el plan de pago. No queremos que haya más atrasos con los pagos mensuales que realiza la sociedad Rawson, el gobierno provincial, los comerciantes, que se hagan depósitos semanales, porque si no estamos en otro problema nuevamente. Son 42 millones el capital adaudado de la gestión anterior, que lo retuvo y no lo transfirió. Eso tiene que ser actualizado y después tiene que haber un plan de pago. Hoy ya no hay colchón, ya no hay nada. Eso lo explicamos. Una sábana. La sábana infinita, usada. No, ayer lo explicamos. Nosotros teníamos un fondo anticíclico para este tipo de cuestiones, pero ha sido tanto la demora que hubo por parte de la cooperativa que fue utilizado. Son conscientes de cuál es la situación. Nosotros somos conscientes de la situación financiera de la cooperativa. Van a tener que hacer un muy buen plan económico financiero para solucionar estas cuestiones, porque no está para nada fácil la situación. Pero bueno, para eso están las autoridades de la cooperativa.